Subscríbanse al canal secundario de FuntimeFnaf ¿Por qué lo digo? Porque... Básicamente aquí él sube cosas que no suben el canal o... Ah, aquí lo... Y pues... Pues sube cosas que él no sube en su canal normal O por lo menos que yo no haya visto en su canal Y pues... Seguramente en algún momento suba gameplays a este canal Por el momento... Casi no ha subido nada Eh... Vamos a ver Marinos, ahuyen conmigo para que podamos encender de miedo los siete mares ¡Auuu! ¡Aaah! 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 ¡Yaめてください! ¡Que pedo! ¡Ya, ya, yaめて! ¡Ya! ¡Que pedo! ¡Ja, ja, ja! No! ¡Vamos a ver este video de nuevo! ¡Ladies and gentlemen! ¡Always and girls! ¡Gather around! ¡Gather around! ¡Señor! 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 ¡Relax! ¡Y por favor! ¡Suite! 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 Aboidote de becuidos ¿Cómo entonces él lo habrá hecho? Si él lo hizo, le quedó Genial Todo Los iconos y Ok, eh 1.1k de Fast Coins En FNAF AR Eso es ser millonario en FNAF AR Se puede comprar todos los inmatrónicos Si le da la gana Bueno ¿Soy yo? Son los diseños de Half-Life Solo que un poco FNAF AR Con sus ojos Y de gigantes Que pedo Está bueno Es que es el canal Normal Solo que lo resubió Que Jingle Bells Jingle Bells Don't you run away Freddy's got a special present Here on Christmas Day Jingle Bells Jingle Bells Está bueno Genicio Jajaja Jajaja No sé Para No sé Para ponerle relleno Al video Voy a poner un video De No sé No sé Voy a buscar los primeros Que vea Para Hacer el video Más largo Una reacción A De Con The Wise De hecho Esa canción No la he visto Entonces La voy a ver Jajaja Esa canción de una animación buena arda pasada a dibujitos digo que no estoy diciendo que los dibujos están malos porque en realidad está bien otra que pedo con sus ojos ah bueno jefe, la pregunta es si esto tiene copyright no debería de ser ahí de Sister Location porque el Fountain Freddy sigue siendo Fountain Freddy solo que de otro universo aunque sinceramente solo dice que es una canción de FNAF o sea no especifica que sea de Sister Location entonces yo le doy permiso para que le ponga que es DEFNAF1 este juego de elegir Little Cupcake va a ayudarte a entender lo que quieres hacer la ejecución parece incómoda pero el snow está fríjando en el cielo demasiado opciones y decisiones y si no quieren hacer ese mercado que estrolla es al día de hoy pues no es así y si no quieren hacer ese mercado que estrolla es al día de hoy pues no es así count the waves all one by one make your choice let's have a run los derechos de la canción están en DAUP y los que no la ayudaron let me tell you all the things that i can do Bajadato perturbador Ah bueno Es el de donde guay si es con tegas burbas O que pedo No mames los ojos Eso si la mieda de la verdad No entiendo esa parte osea No entiendo si ahí El Fontaine Freddy se suicidó O el mató a la protagonista De una forma sobrenatural O que pedo Bueno no voy a ver ningun de estos Videos como este porque Primero Tiene copyright ya solo por el youtuber Y también porque es de la Juaza de Guadalupe Y pues esa cosa tiene más copyright Que vete a tomar por saco Que vete a tomar por saco Cuidados Oh mec Oh no mames Que Pedo Que pedo we Pueda funcionar Fnaf en smash No tengo idea Profexis Dime tu pen No sé si alargar más el video No sé si Si No sé Reacciones a canciones de Fnaf